Hola, me llamo Pedro y jamás pensé que llegaría a tener que decir esto. Tengo el coronavirus. La primera vez que escuché de ti. Parecía todo mentira, muy lejano, historias inventadas, un problema de alguien que no era yo, un problema muy lejano, hasta que te fuiste acercando poco a poco, casi imperceptiblemente. Yo no sé quién ha sido tu GPS para encontrarme, no sé quién te ha guiado, pero has llegado a mi vida, sin permiso, y te has metido en mi cuerpo, en mis entrañas. Atizer. Vamos. Ya espero que No hay tiempo ponen. Trabajando a tener que ganar. ¡No se puede! 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 Y, lo que parece, es una cosa distinta. Sin permiso, hoy, está dentro de mí. ¡In mi, dentro! ¡In mi! ¡In mi! Un movimiento en mi cuerpo, que la salud se aprende. ¡Caro coronavirus! Déjame ser claro contigo. ¡Tu canta abort mi en Styrka! ¡Tu puedes afilirme encore! ¡Me potresti impaurir e terrorizar! Te rog, permitem sa-ti povestesc ceva. ¡I am not alone! ¡Yo no son sola! ¡Ich bin nicht allein! No, porque alguien está al lado. ¡Si prende cura di noi! ¡Studier me! ¡Me encurajează! ¡I don't see him! ¡But I feel him! ¡E quoiqu'il arrive! ¡Je sais que y a quelqu'un qui me suit! ¡Wir sind nicht allein! ¡Noi, no seamos soli! ¡Nun es santa soa! ¡Altre come viatura, ensama y de her levet! ¡Tu mezeu yeste cum ina! ¡Gott ist mit dir! ¡Gott is with you! ¡Dio es cum ina! ¡Dios está a nuestro lado! ¡Siempre! Pag. 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 Gracias por ver el video